Tenemos recomendaciones, Pilar, sobre todo con el tema de cómo el autocuidado, de cómo cuidarnos en épocas de escasez, sobre todo que ya muy poco se consiguen los geles antibacteriales y el tema de los tapabocas. Así es, John, ya no se consiguen geles, pero entonces expertos en el tema nos han dado indicaciones de cómo realizar este gel antibacterial en casa. ¡Gracias! Claro, entonces empezamos con alcohol, 70 mililitros, hacemos una medición, 70 mililitros de alcohol, 20 mililitros de agua oxigenada y un cuarto que puede ser una tapita de glicerina. Entonces esto nos da una solución casera de alcohol glicerinado, pero ustedes saben que la mejor opción es la que tengo en casa, que es el lavado con jabón. ¿Esta sustancia la pueden utilizar los menores de edad, los adultos mayores o tiene alguna restricción? No, cualquier persona la puede utilizar, es para el lavado de manos específicamente. Un mensaje de parte de la Cruz Roja Colombiana para que la gente utilice esta sustancia que se puede realizar en casa, que es segura, pero al mismo tiempo que no haga compras que de pronto excedan los diferentes productos y la gente que está en su hogar o que aún no los obtiene, no se vea la necesidad de tener que realizar esta sustancia. Claro, nosotros en casa tenemos muchas sustancias en las cuales podemos utilizar, el jabón, el jabón líquido, el jabón de mano, generalmente el jabón debe ser individual, entonces no es más sino lavarse las manos con jabón y tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos están haciendo. Esta es la recomendación que le tenemos a usted desde Oriente Noticias, más adelante le tendremos a usted la forma ideal que debe lavar y asear sus manos en el día a día con este tema del COVID-19. ¡Suscríbete al canal!